Hey, chica, si ya yo sé que tu mamá, hey, le tenía tupa y muchas ganas, la par se suena más que tu tiana, se mete una trama, hey, no, esa es lo que trama, hey, juro que no puedo con el pump, hey, no lo mire que ella anda con la pump, menea lo mejor que tu una Trump, hey, a los móviles tumban las dos murallas de una Trump, hey, a los móviles tumban las dos murallas de una Trump. Mueve ese culo, hey, montate duro, hey, y mueve ese culo, hey, montate duro, hey, y mueve ese culo, hey. Sé que te quedé montado, no late duro, hey, tiene cara que fumar, rota su culo, se te coge el novio porque es obvio que yo me facturo, hey, estamos volando sin seguro, la corta de mi enfermedad y yo no me curo, pide más patilla y se va endemoniada, hace sueño con su amiga sola, es una diabla bendecida, pana, te lo juro, hey. Y vedea ceva, hey, ya no vive una vida normal, con tu su grupo la pasa, good vibe, le gusta la caja, el dinero y salira en chiar. Siempre sobra pa' fumar. Ahora no paro de viajar, como me cuida mi mamá, ya tú sabes que lo va, ella se puso a bailar, con su amiga empezó a perrear, siempre me adueño del lugar.